Y Laura, somos Corazón de Patata. ¿Qué pasa? Y esta es Dulceida. En Semana Santa, la Chupi Pandi se reunió. Bueno, nada más faltaba Dulceida y quiso reunirse con ellas. Esto fue una sorpresa para las fans de Dulceida y Alba. Porque ellas habían rentado cada quien su casa para estar en Semana Santa. Bueno, nos hemos mudado unos cuantos por una noche a ver a la Chupi Pandi porque están absolutamente todas, menos mi prima o la Madhu. Y faltaba yo. ¿A que sí? Y están haciendo un concurso de tortillas de patatas y yo pensaba que venía aquí a ver y me toca cocinar. Estoy haciendo el equipo de las tatas con la campilla. Y se ha añadido otro equipo de última hora. ¿O de qué? ¿O de qué? O de las tatas. Qué mala luz hay aquí, ¿no? Y el jurado. Solo hay dos jurados en toda la casa. Es un jurado muy profesional para dar un buen número. Y con hambre. ¿Qué es lo que he hecho de ver? Aquí tenemos a un equipo que básicamente no hace nada. Mira, cebolla cada vez. Le está pasando amor a la cebolla. A ver, quita, venga, voy a servirte agua. Y aquí está Arestichido, que es una nueva amiga de Alba y también de Dulceida porque, bueno, es novia de Bruna. ¿Qué tengo que hacer? No me digas. No. A ver aquí. ¿Pero aquí cuánta gente sois en el equipo? ¿Por qué? Si tú eres de otro equipo, ¿dónde está tu tortilla? Tú vete. ¿Pero tú dónde estás? ¿Y dónde está tu cocina si no tenéis? No tenemos, porque no nos dejáis ahí, no tenéis nada, la cocina. Pero cállate. La de un grupo perdedor. Pero, hola, lo que me ha dicho tanto. O sea, la cocina, la cocina de los grupos de la madre. ¡Esa! ¿Cómo os llamáis? ¿Vosotras las perdedoras? No lo dirán, no lo dirán. Corazón de patatas. ¿Corazón de patatas? Hubo mucho humor de parte de las chicas. Hicieron un concurso de tortitas, que es muy común en España, de huevo y papas. Y bueno, así fue este concurso. ¡Tres, dos, uno! Y Lu Cloren escupió la tarta y pues hubo muchas risas. Pues sí, Dulceida fue descalificada junto con su amigo Campillo. Bueno, y no hubo mucha interacción entre Dulceida y Alba. Pero bueno, pues nos conformamos con estas imágenes, con estas noticias. Donde ellas están un poco unidas. Y esperen, como ya les había comentado en otro video, que va a haber la casa. Y espero que no se les olvide para que estén al pendiente en Instagram. ¿Estás enfadada porque te he hecho perder? No me has hecho perder tú. ¿Quién? Hemos perdido las dos. ¡Oh! ¡Esto es una compañera! Y me trae una cerveza y todo. ¡Esto es una compañera! ¡Hombre, por favor! Lo importante es participar. ¡Por favor, nada! Ares se unió a este grupo de chicas. Porque, bueno, es novia de Bruna, la mejor amiga de Alba y de Dulceida. Entonces, han estado unidas. Bueno, y nos da mucho gusto que Dulceida quiera seguir permaneciendo a este grupo. A la Chupi Pandi. Eso es todo por el video de hoy. Y regálame un like y suscríbete al canal.